Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Buen día. Pues así es, el peso mexicano ha experimentado un aumento, la verdad que muy significativo en su valor en los últimos días, llegando a niveles no vistos desde el año 2015. El peso mexicano ha presentado una fuerte apreciación frente al dólar estadounidense, impulsado por los datos de inflación en Estados Unidos, que mostraron una desaceleración. Esto ha generado un aumento en el sentimiento positivo hacia la moneda local y ha debilitado al dólar en el mercado cambiario. En junio, los precios al consumo en Estados Unidos registraron el menor incremento anual en más de dos años, por debajo de las expectativas de los economistas. Estos datos han generado ciertamente expectativas, de una posible relajación en el ciclo alcista de la Reserva Federal, lo que ha influido en la apreciación del peso mexicano. A ver, la firma local Monex destacó la publicación de la inflación en Estados Unidos y señaló que superar las estimaciones ha generado un sesgo muy positivo en el sentimiento del mercado. Esta situación ha llevado a que el tipo de cambio entre el peso y el dólar se ubique en niveles favorables para México. Ahora sí, vamos con los números. Al inicio de la sesión, el tipo de cambio cotizaba en 16.8162 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 1.30% frente al precio de referencia del día anterior. Además, durante la sesión el peso llegó a alcanzar el nivel de exactito 16.80 por dólar, un valor que no se veía desde 2015. Lo repetimos porque la verdad es, se podría decir que rompimos un récord de varios años. Así que bueno, es importante destacar que el peso mexicano ha experimentado una apreciación, la verdad que muy significativa a lo largo del año, con un aumento del 13.69% en su valor frente al dólar. Esta fortaleza de, pues sí, de la moneda local posiciona al peso en el quinto lugar entre las monedas de países emergentes que han tenido mayores ganancias frente al dólar. Estamos hablando de algo bastante grande. Según la directora de análisis de Banco Base, Gabriela Siller, el peso mexicano se mantiene presionado al alza y continúa fortaleciéndose frente al dólar durante la sesión americana. Esta tendencia es una señal bastante positiva para la economía mexicana y bueno, a fin y al cabo, refleja la confianza de los inversores en el país. Durante el resto de la sesión, se espera que el tipo de cambio entre el peso y el dólar cotice en un rango, y escúchenlo bien, de entre 16.74 y 16.92 pesos por dólar. Más o menos ahí, no según yo, según Banco Base. Este rango muestra una estabilidad en la apreciación del peso y consolida la tendencia alcista que ha experimentado en los últimos meses. El fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar es un indicador bastante positivo para la economía nacional. Esta apreciación refleja la confianza de los inversores en la estabilidad y solidez de la economía mexicana, lo cual, bueno, tiene un impacto favorable en diversos sectores y aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos. En primer lugar, el fortalecimiento del peso frente al dólar tiene un impacto directo en los precios de los bienes importados. El tener una moneda más fuerte, bueno, al tenerla, México puede adquirir productos importados, lógicamente, ¿no?, a un costo menor, lo que se traduce en precios más bajos para los consumidores. Esto, pues hay que decirlo también, beneficia a los mexicanos, obvio, al reducir el costo de vida y mejor, y bueno, y mejorar su poder adquisitivo. Además, bueno, yo lo he dicho en otros videos antes, también en mi canal personal, que una moneda fuerte también contribuye a controlar la inflación. Cuando el peso se fortalece, se reduce la presión sobre los precios de los productos importados, lo cual, pues eso, ayuda a mantener una inflación estable y controlada. O sea, esto especialmente es muy importante para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y, bueno, así garantizar que sus ingresos puedan cubrir sus necesidades básicas. El fortalecimiento del peso también tiene un impacto positivo en el sector turístico. Un tipo de cambio favorable incentiva a los turistas extranjeros a visitar México, ya que sus divisas pueden ser cambiadas por una mayor cantidad de pesos. Esto beneficia a la industria turística mexicana al aumentar la llegada de visitantes internacionales y generar ingresos en divisas. De hecho, por ahí, igual en mi canal personal, cuando hablé igual del peso en otra ocasión, me criticaban mucho. Bueno, una persona por ahí dijo que no tenía lógica lo que acabo de decir nuevamente sobre que los turistas se iban a notar más, iban a notar a México más atractivos. El sentido en el que digo yo esto, aparte de lo que acabo de explicar, es que, pues bueno, una mejor economía atrae, siempre va a atraer. Los mexicanos, por ejemplo, varios mexicanos van al extranjero, van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saben que, bueno, aparte de lo que tiene sus cosillas, tiene sus ciudades bonitas y todo, tiene una economía grande, tiene una economía, pues sí, buena, y por eso también atrae. Entonces, pasa lo mismo acá. Los estadounidenses o cualquier ciudadano en el mundo va a decir, oye, México está progresando, México está teniendo una mejor economía. Oye, me interesa, porque es un país grande entonces, y lo somos. A eso me referío yo. Y asimismo, una moneda fuerte, lo repito, es atractiva para los inversores extranjeros. O sea, cuando el peso se fortalece, se incrementa la confianza en la economía mexicana. Eso es porque puede estimular la inversión extranjera directa. Así que la llegada de inversiones extranjeras puede generar empleo, puede impulsar el crecimiento económico y puede promover el desarrollo de sectores estratégicos en el país. Además, el fortalecimiento del peso frente al dólar es bastante positivo para la deuda externa del país. Cuando la moneda nacional se aprecia, se reduce el costo de pagar los compromisos de deuda denominados en dólares. Esto es especialmente relevante para México, que cuenta con una importante deuda en moneda extranjera. Un menor costo de la deuda libera recursos financieros que pueden destinarse a inversiones y proyectos de desarrollo. En resumen a todo, la apreciación del peso mexicano frente al dólar es una noticia positiva para la economía nacional. Los datos de inflación en Estados Unidos, que mostraron una desaceleración, han impulsado la fortaleza del peso y debilitado al dólar. Esta tendencia refleja la confianza de los inversores en la economía mexicana y ofrece beneficios para el país. El fortalecimiento del peso frente al dólar tiene implicaciones muy positivas para la economía nacional. Una moneda más fuerte, lo repito, reduce el costo de las importaciones y puede ayudar a controlar la inflación. Además, promueve la inversión extranjera y estimula el crecimiento económico. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar como EmilioMZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó el video, entonces, por favor, deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego.